Raúl Sandoval, ex integrante de la academia y la actriz Fran Merick celebran la llegada de su segundo hijo. Para evitar más embarazos, el cantante de Chiquilla Mi Reina decidió hacerse una vasectomía y grabó el procedimiento para compartirlo en redes sociales, dedicándoselo a su esposa. En Instagram, Raúl compartió el video donde se le ve en una cama de hospital, vistiendo una bate y con una expresión relajada. Explicó que la vasectomía es un método anticonceptivo permanente para que Fran no tenga que usar métodos químicos, cuidando así la salud de ambos. Es muy rápido, muy simple, con dolorcitos pequeños, pero es para que tú, mi amor, ya no tengas que tomar pastillas ni someterte a nada invasivo, comentó Raúl en el video. Gracias por ver el video.